El vehículo es un Hyundai Acera, modelo 2015, cuyo precio está en $99.90. Es un vehículo muy moderno, su diseño elegante y a su vez deportivo. Tiene un motor de 3.000 centímetros cúbicos V6 que genera una potencia de 247 caballos de fuerza. En cuanto a los temas de seguridad, es un carro que tiene 8 airbags, ABS, EBD, es decir, todos los sistemas de control de tracción que le permiten al usuario y a los pasajeros estar más tranquilos independiente de las condiciones de la carretera o climáticas. Tiene sistemas de suspensión selectiva automáticas, eso quiere decir que el carro se ajusta a las condiciones de la carretera sin que el conductor o los pasajeros se den cuenta. Esto para generarles mayor comodidad, viene con asientos de cuero, viene con botón de encendido, luces LED, espejos colapsibles. Y como todos los vehículos Hyundai están diseñados para generar muchísimo más confort en el usuario y los demás pasajeros. Es por esto que el diseño principal de la cabina para el conductor tiene una cantidad de ayudas como son las luces automáticas, sensor de lluvia. Y como Hyundai es la única marca que fabrica su propio acero, este vehículo está fabricado con acero Hyundai que tiene mucho más estándar de calidad que cualquier otro acero del país.